Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Amados hermanos, el primero y más importante de todos los mandamientos, prohíbe la idolatría. Es interesante recordar de dónde viene la palabra ídolo. La palabra ídolo, viene de un verbo en griego que significa ver. Aquello que arrebata tus ojos, y detrás de tus ojos tu corazón. Aquello que aparta tu mirada del único Dios, eso es un ídolo. Si el dinero aparta tu mirada de Dios, si el dinero llega a convertirse en Dios para ti, ese es tu ídolo. Si el placer o si el poder apartan tu mirada, subyugan y seducen tu mirada, ese es un ídolo. Lo que quiero decir, es que el ídolo, es aquello que aprisiona la mirada de tu corazón. Como algunos me conocen, saben lo que les voy a decir. Que les sugiero que tomen nota. Porque esa definición de ídolo es interesante, y es muy útil. Ídolo es aquello que arrebata, que aprisiona la mirada de mi corazón. Fíjate que el cielo, es definido en la iglesia católica, como la visión beatífica. Beatífica quiere decir que hace infinitamente feliz. La visión beatífica, la visión de Dios. Dice la primera carta de Juan, ya somos hijos de Dios, pero no se ha revelado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, lo veremos tal cual es. Seremos como Él, porque lo veremos tal cual es. O sea que el cielo, es esa mirada infinita, enamorada, de Dios. Y la idolatría, es la prisión de la mirada. Lo que aprisiona tu mirada, la mirada interna, no es solo problema de ojos, es problema de la mirada interna, la mirada del corazón. Lo que arrebata la mirada de tu corazón, lo que aprisiona la mirada de tu corazón, lejos de Dios, eso es un ídolo. Nuestros ojos materiales, nuestros ojos corporales, ven las cosas materiales. Pero tenemos también los seres humanos, una capacidad de crear imágenes, que precisamente se llama la imaginación. en cierto sentido, la imaginación puede ser tu gran aliada. Un gran santo de nuestra iglesia católica, San Ignacio de Loyola, mostró cómo se puede utilizar la imaginación, de una manera positiva. La clave está en usar tu imaginación, para transportarte, para situarte, por ejemplo, en una escena del Evangelio. Pensamos en aquella escena, por dar un ejemplo, la escena de la mujer adúltera, a punto de ser apedreada. Y nos vamos a esa escena, nos transportamos a ese momento. Y al ir con la imaginación a ese momento, podemos hacer una serie de meditaciones útiles. A eso llamaba San Ignacio de Loyola, una composición del lugar. Te vas a una escena, por ejemplo, del Evangelio, te sitúas allá, y empiezas a obtener, a lograr, una serie de reflexiones útiles. Por ejemplo, puedes ir a la escena de la mujer adúltera, y allá puedes hacer este pensamiento. ¿Cuántas veces yo he querido apedrear a otras personas, sin caer en cuenta de que yo mismo soy un pecador? La imaginación te ha ayudado en ese caso, porque te ha transportado a esa escena, y de esa manera, tú has podido descubrir algo sobre tu propio corazón, y tu situación ante Dios. O tal vez puedes irte a esa escena, y descubrir que como esa mujer adúltera, tú también tienes muchos pecados, solo que tal vez los tuyos no son tan conocidos. La situación de ella llegó a ser tan dramática, porque su pecado fue conocido, quedó a la vista. Pero qué tal que la gente, por ejemplo, ustedes que están aquí, qué tal que ustedes vieran toda la realidad de pecado que ha acontecido en mi vida. Tal vez algunos de ustedes ya no me volvían a saludar. Entonces, al hacer esa composición del lugar, al irme a esa escena, yo utilizo mi imaginación de una manera positiva. Es una manera positiva, porque trae una serie de enseñanzas útiles de la humildad, del arrepentimiento y de la conversión, por ejemplo. Hasta el momento, mis amigos, llevamos dos pensamientos. El primero es este, que la idolatría consiste en el secuestro de la mirada de tu corazón para retenerla lejos del Señor. Y el segundo pensamiento es, que la imaginación puede utilizarse de una manera positiva, si por ejemplo, seguimos las huellas de San Ignacio de Loyola y hacemos una composición del lugar. Llevamos esas dos enseñanzas. Vamos para la tercera. La tercera enseñanza es esta. ¿Qué pasa si la palabra de Dios empieza a caer en el olvido? ¿Qué pasa si la palabra de Dios empieza a quedar distante de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? La imaginación seguramente sigue funcionando. La imaginación no va a parar, sigue funcionando. Pero la imaginación, cuando se desconecta de la palabra, empieza a decirme cosas que ya no son el Dios verdadero. ya empiezo yo a imaginarme ese Dios que a mí me conviene o que yo quiero que exista. Entonces, la tercera frase que hay que escribir es esta. Lejos de la palabra, la imaginación humana empieza a crear ídolos según su propia conveniencia. Esa frase es importante. Permítanme la repito. lejos de la palabra de Dios la imaginación ya no es una aliada. La imaginación empieza a crear el Dios que yo quiero que exista. El Dios que no me incomode. El Dios que me deje vivir como yo quiero vivir. Si captamos bien estos tres pensamientos iniciales hermanos vamos a sacar gran provecho del resto de esta charla. Por eso hago una pausa para repetir las tres ideas. Primera la idolatría es un secuestro de la mirada del corazón que la retiene lejos de Dios. Segundo hay un uso positivo de la imaginación en las huellas de San Ignacio de Loyola se llama composición del lugar. Tercero pero lejos de la palabra la imaginación ya no es una aliada porque lejos de la palabra la imaginación empieza a construir su propio Dios empieza a construir entonces un ídolo o sea que puedes escribir la tercera frase también de esa manera lejos de la palabra la imaginación es constructora es una fábrica de ídolos lejos de la palabra la imaginación es una fábrica de ídolos efectivamente en los santos evangelios encontramos muchas expresiones de Cristo la vida de Cristo es tan rica tiene tantas facetas hay tantos aspectos de la vida de Cristo entonces cuando uno se aparta de la palabra por descuido por pereza por falta de amor al Señor esa abundancia que hay en Cristo esa abundancia de facetas que hay en Cristo se empieza a desdibujar se empieza a disolver y me voy quedando solo con unas cuantas palabras de Él y me voy quedando solo con algunas pocas escenas de Él y con esas poquitas palabras y con esas poquitas escenas mi imaginación empieza a trabajar y empieza a crear un ídolo ese no es el verdadero Cristo eso es lo que yo he reconstruido de Cristo a partir de lo poco que yo recuerdo de Él vamos a dar un ejemplo para que se entienda lo peligroso que esto es tomemos esta expresión Jesucristo es espejo de misericordia fuente de misericordia totalmente cierto totalmente cierto pero que significa la misericordia de Cristo que significa si yo recuerdo solo unos cuantos pasajes del Evangelio yo voy a decir por ejemplo que la misericordia de Cristo consiste en abajarse para auxiliar al que tiene necesidad verdadero voy a decir la misericordia de Cristo se manifiesta en el perdón que ofrece a todos verdadero todo eso es verdad pero hay otros pasajes y hay algunas frases de Cristo que tal vez yo no estoy recordando porque el mismo Cristo que le dijo a la adúltera yo tampoco te condeno que más le dijo dígalo fuerte para que quede grabado vete y no peques más entonces misericordia de Cristo es que me perdona verdadero pero misericordia de Cristo también es que me ordena que me ordena no peques más si yo me aparto de la palabra si yo me descuido de la palabra de Dios cada vez más es mi imaginación la que trabaja y es menos la revelación y ahí viene la cuarta frase que usted puede escribir para quienes están escribiendo son unas ocho personas la cuarta frase que usted puede escribir es esa cuando me aparto de la revelación o sea de la palabra empiezo a llenar el vacío con la imaginación y que características tiene el Cristo imaginado cada vez más el Cristo imaginado se parece a mí o sea que a medida que me voy apartando por descuido por ignorancia por pereza por desagradecimiento me voy apartando de la palabra cada vez hay menos de la revelación esto se parece a ese juego que hay en muchos parques infantiles han visto ustedes esa especie de tabla que cuando sube uno baja el otro cuando baja el otro sube el uno eso tiene distintos nombres en distintos lugares pero usted sabe de que le estoy hablando a medida que la revelación baja la imaginación sube y cada vez Jesús se parece más a mí pero ese no es el verdadero Jesús ese es el Jesús que cada vez ha hecho más y más mi imaginación cuando disminuye la revelación aumenta la imaginación esto es grave esto es grave porque si disminuye la revelación y si aumenta la imaginación ya ese no es Jesús ya es lo que yo quisiera que fuera Jesús después de años de estar separado de la palabra de Dios ya no me acuerdo de las palabras duras del Señor solo me acuerdo de las palabras blanditas las palabras cariñosas las palabras que me permiten seguir viviendo como yo quiero seguir viviendo he perdido al Cristo de la revelación y cada vez estoy más con el Cristo de la imaginación esto que acabo de describir sucede no solo con la ternura y la misericordia otras personas se obsesionan con otros aspectos de la vida de Cristo a finales del siglo 15 y comienzos del siglo 16 vivió un hombre llamado Martín Lutero Martín Lutero durante una gran parte de su vida vivió obsesionado con un aspecto de la vida de Cristo Cristo es el juez y ante él tendré que comparecer cada uno de los días de mi vida cada uno de mis pensamientos hasta los más ocultos cada una de mis palabras hasta las más discretas todo yo tendré que presentarme ante Jesucristo hay una escena de la Biblia que quedó profundamente grabada en la mente de Martín Lutero es la escena del capítulo 25 de San Mateo en ese capítulo Jesucristo como juez universal separa a las ovejas de las cabras las ovejas van para el lado derecho las cabras para el lado izquierdo y el mismo Cristo tiene un lenguaje totalmente diferente para la derecha y para la izquierda a las ovejas de la derecha les dice venid benditos de mi padre a tomar posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo ese es el lenguaje para los de la derecha pero lo que quedó más grabado en la memoria y en la imaginación de Lutero fue la otra frase la frase para aquellos que estaban a la izquierda y cual era esa frase terrible y dura ir malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces esas palabras están en la biblia cristo dice ambas palabras vengan benditos váyanse malditos parece que Lutero de tal manera grabó esas palabras y esa escena en su mente que él ya no podía mirar de otra manera a Cristo si no era con una sensación de pánico porque ya le parecía que en cualquier momento como estalla un latigazo iba a estallar la palabra del Señor diciéndole maldito vete al fuego eterno Lutero empezó a sentir que él ya era un condenado que todo lo que hacía lo hacía mal que era incapaz de cumplir sus votos él era religioso agustino que no era capaz de concentrarse en la oración que lo poco bueno que hacía lo hacía mal y fue entrando en una desesperación y entonces él sentía que tenía que comprar su salvación a fuerza de ayunos estrictos a fuerza de flagelación de golpear su cuerpo pero se daba cuenta que todo lo que él hacía era tan imperfecto que era imposible agradar a Dios por eso cada vez más fue entrando en una espiral de desesperación porque él estaba bajo el poder no de la palabra de Dios él estaba bajo el poder de su imaginación porque su atención se había concentrado sólo en esa escena como si lo único que se pudiera aprender de Cristo y lo único que se pudiera decir de Cristo fuera la escena del capítulo número 25 de San Mateo entonces fíjate la imaginación bien empleada por ejemplo como nos enseña San Ignacio de Loyola te puede ayudar muchísimo pero cuidado la imaginación sólo te puede ayudar muchísimo si estás pegado a la palabra de Dios no se nos olvide aquella frase impresionante de un sacerdote y doctor de la iglesia San Jerónimo decía San Jerónimo desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo es exactamente lo mismo que estamos tratando de decir hoy el que desconoce las escrituras desconoce a Jesucristo pero hay algo grave lo desconoce creyendo que lo conoce porque empiezas a llenar con tu imaginación lo que desconoces y la imaginación desconectada de la palabra de Dios ya no es amiga ya batalla contra ti porque te puedes ir a uno de los dos extremos y habrá otros errores también un extremo es solo me acuerdo del Jesús super tierno ese Jesús que lo único que hace es abrazarme y darme palmaditas en la espalda y decirme ya pasó ya pasó como bebecito al que le están sacando los gasecitos y me quedo con ese Jesús y solo ese Jesús porque es el Jesús que a mí me gusta ese es un extremo el otro extremo fue el que vivió Lutero el extremo de Lutero era concentrarse solo en el Dios perfecto de toda palabra inútil tendréis que dar cuentas a Dios y Lutero sentía pánico en lo peor de su crisis el pobre Lutero porque de verdad era digno de lástima no podía oír que se pronunciara el nombre de Jesús imagínate hasta que extremo llegó porque él oía el nombre de Jesús y empezaba a temblar porque ya sentía ya viene ya viene ya me voy a condenar me voy a condenar fíjate hasta que extremo se puede llegar cuando una persona está prisionera de la imaginación y cuál es el remedio yo no quiero estar en el poder de mi imaginación escriba esa frase que será la número cinco yo no quiero estar en el poder de mi imaginación yo quiero estar bajo el poder bendito y bondadoso de Jesucristo amén yo no quiero quedarme con el poder de mi imaginación porque mi salvación no es imaginada mi salvación es real mi salvación no es supuesta hipotética soñada fantasiosa o imaginada mi imaginación no es una aliada a menos que a menos que yo me acerque a la palabra entonces ya sabes cuál es el destino de toda persona de toda pareja de todo movimiento eclesiástico si se llega a apartar de la palabra de Dios cuando nos apartamos de la palabra de Dios empezamos a llenarnos de nuestras imaginaciones el papa benedicto nuestro querido papa emérito tenía una expresión o tiene una expresión maravillosa cuando tú empiezas a hacer tu biblia dentro de la biblia el canon dentro del canon bíblico es decir cuando tú empiezas a reducir la biblia a aquellos versículos que van de acuerdo con lo que tú piensas que van de acuerdo con lo que tú quieres decir hay un ejemplo que yo cito con alguna frecuencia porque lo viví en carne propia en mi formación sacerdotal en aquellos años la parte final de la década de los ochentas del siglo pasado en aquellos años mis hermanos tenía bastante fuerza la teología de la liberación el tema de la justicia era permanente en todas las materias que estudiábamos de filosofía y de teología la justicia la justicia concientizar a los pobres para que sean sujetos de su propia historia ese era prácticamente un dogma que escuchábamos con muchísima frecuencia en nuestra formación sacerdotal aquellos años y hay pasajes de la biblia que respaldan esa mirada dura hacia la injusticia social en el profeta Amos por ejemplo hay unos textos muy duros en contra de la injusticia hay de aquellos que compran al pobre por un par de sandalias hay de aquellos que venden el grano y el salvado del trigo hay de aquellos que no respetan las festividades religiosas porque solo piensan en sus ventas hay de aquellos que utilizan balanzas con trampa denuncias claras y reales también en el nuevo testamento hay denuncias muy fuertes en contra del egoísmo de los ricos en el evangelio recordamos aquel rico que tomaba abundantes y deliciosos banquetes todos los días mientras un pobre llamado Lázaro estaba a la puerta de su casa y ya sabemos como acabó ese ricachón en la carta del apóstol Santiago se habla también en contra de la injusticia de los ricos palabras que están muy grabadas en la mentalidad en la conciencia cristiana como aquello que dice el apóstol Santiago los vestidos apolillados de no utilizarlos mientras tantos pasan necesidad y frío la polilla y el moho de tus vestidos grita contra ti fuerte fuerte de lo más fuerte que tiene el apóstol Santiago es aquella frase dirigida a los ricachones egoístas ustedes se han cebado como cerdos se han cebado para el día de la matanza esos textos están en la biblia y esos textos los oíamos con frecuencia en la época en que tenía tanta fuerza la teología de la liberación pero una persona inquieta como yo se da cuenta que esa no es toda la biblia en la misma biblia hay otros pasajes que dicen otras cosas por ejemplo en el evangelio según san mateo capítulo 19 dice jesucristo que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos hasta ahí parece que estamos haciendo eco a las palabras que he citado de amos y de santiago pero luego dice el mismo cristo que difícil es que los que ponen su confianza en las riquezas entren en el reino de los cielos o sea que el tema para cristo no es exactamente un tema de cuánto es el saldo en tu cuenta bancaria el tema es dónde está tu corazón el tema es si tu corazón pone su confianza en ese dinero ya eso me hizo pensar pero luego te encuentras a san pablo que dice oren por las autoridades mientras que una gran parte de la teología de la liberación claramente contaminada de comunismo prácticamente llevaba a una sola conclusión hay que derrocar a la clase pudiente hay que derribar a los poderosos san pablo dice oren oren por los que están en el poder pero esa frase de san pablo oren por los que están en el poder esa frase no nos la citaban nunca en las clases de teología de la liberación esa no porque esa frase no conviene si tú quieres afirmar reafirmar y confirmar tu postura de teología de la liberación esa frase no nos la leían más grave es el caso con la primera carta del apóstol san pedro el apóstol san pedro habla de una realidad social visiblemente injusta la esclavitud y cuál es la postura del apóstol san pedro con respecto a la esclavitud esclavos tomen conciencia de que si ustedes se organizan pueden derrotar a los poderosos ricachones eso no es lo que dice san pedro lo que dice san pedro es que los esclavos han de ser buenos con sus amos no solamente con los que son tolerantes y pacientes sino también con los que son crueles e impacientes y eso está en la biblia también eso no nos lo leían nunca esto es para explicar lo que significa la frase del papa benedicto cuando tú empiezas a hacer tu biblia dentro de la biblia que significa esa expresión significa que te apegas tanto a unos textos te te apegas tanto a unos versículos te apegas tanto a unas escenas las que a ti te gustan las que van concordes con tu manera de ser y con tus opciones existenciales básicas te apegas tanto a eso que descuidas el resto de la palabra y entonces empiezas a estar gobernado por tu imaginación ya no es la palabra la que gobierna tu vida ya no es la palabra la que tiene poder sobre ti de hecho el Cristo en el que terminas creyendo es un Cristo que tú has hecho a tu propia imagen hasta el punto de que si por casualidad aparece un texto bíblico que te contradice frontalmente entonces algunos teólogos y teólogas utilizan el argumento de que ese texto ya no es válido porque depende de una situación cultural ya superada por ejemplo si nos vamos a la carta a los Efesios en el capítulo número 5 encontramos que el apóstol San Pablo dice una frase que es terriblemente antipática para la época en la que vivimos que es una época en la que se repite hasta la saciedad casi hasta el hastío se repite la palabra igualdad 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 por supuesto la repetición de la palabra igualdad es una de las estrategias del neomarxismo en nuestra época sobre eso hablaremos en nuestro congreso de la misericordia porque es necesario estar muy formados en estos temas entonces en la época en la que nosotros vivimos la igualdad es uno de esos ídolos la palabra igualdad es uno de esos ídolos todo tiene que ser igual singularmente tiene que ser igual para el hombre y para la mujer y entonces que sucede que en el capítulo quinto de la carta a los ofesios dice el apóstol san pablo el hombre es cabeza de la mujer que 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 el hombre es cabeza mía pregunta una teóloga feminista yo no necesito esa cabeza pero la biblia dice el hombre es cabeza de la mujer eso es porque pablo era un patriarcalista era un machista estaba condicionado por su cultura te das cuenta hasta donde llega el problema de la imaginación cuando la biblia no dice lo que a mí me gusta que diga entonces la que está mal es la biblia de manera que esa palabra que me incomoda como a las feministas les incomoda la palabra el hombre es cabeza de la mujer como esa palabra les incomoda entonces la tachan virtualmente como la tachan la tachan diciendo eso es parte de un condicionamiento cultural de san pablo pablo no logró desprenderse de ese condicionamiento cultural con con las cuales palabras esas personas están diciendo que esa palabra de pablo que ese texto de la escritura ya no vale eso es lo que están diciendo que ese texto ya no vale fíjate hasta dónde hasta dónde llega este tema de la imaginación si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios a medida que baja la revelación sube la imaginación y cuando la imaginación cuando lo que tú imaginas de Dios cuando lo que tú imaginas de Cristo cuando lo que tú imaginas de la iglesia o del reino de Dios cuando lo que tú imaginas del evangelio ya tiene tanto poder en ti empiezas a juzgar la palabra misma de Dios desde tu imaginación es decir empiezas a imponer tu pensamiento sobre el pensamiento de Dios cuál es el remedio sólo hay uno mis hermanos hemos de volver a la palabra hemos de volver a la palabra de Dios como con las siguientes cinco características porque yo no quiero yo no quiero que me gobierne mi imaginación porque en mi imaginación terminan gobernándome los aires de esta época y como esta es época LGBT y es época feminista y es época neomarcista y es época consumista y es época posmoderna será eso lo que termine adueñándose de mi imaginación y a través de mi imaginación será eso lo que tenga poder sobre mí por eso hay personas que están obligándole a la biblia a decir lo que no dice por ejemplo sobre el adulterio por ejemplo sobre las personas homosexuales por ejemplo sobre el aborto yo vi el video de una supuesta teóloga argentina demostrando dice ella a través de la biblia que la biblia no condena el aborto hasta ese extremo se llegan entonces necesitamos remedio necesitamos vacuna mis hermanos tenemos que estar alerta porque tanto ustedes como yo estamos hechos todos del mismo barro pero no es solo para defendernos de herejías errores exageraciones o conveniencias políticas no es solo para defendernos es que necesitamos acercarnos hacia la palabra porque dice el capítulo 17 de San Juan en la oración que hace nuestro Señor Jesucristo en esto consiste la vida eterna padre Jesús le está hablando al padre en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo o sea que lo más grave no es solamente que yo caiga en una herejía o que yo me deje llevar por los vientos de la moda intelectual o política actual lo más grave no es el error en el que caiga que ya es grave lo más grave es el Dios del que me estoy perdiendo ese Dios que quiere que yo lo conozca porque ahí está la vida eterna en que yo lo conozca a él y a su enviado Jesucristo solo hay un remedio volver era la palabra de Dios cinco características solo las voy a enunciar porque el tiempo va llegando a su final me han advertido mucho sobre el tiempo no me había terminado de bajar del avión y me dijeron cuidado con el tiempo luego fueron allá al hotel y me regañaron cuidado con el tiempo salga pronto el tiempo cinco características para acercarnos a la palabra de Dios solo las enuncio primero hemos de acercarnos con humildad si yo siento que la palabra me contradice me regaña está en desacuerdo conmigo lo más probable es que el que está equivocado soy yo no cometa usted el error de las teólogas feministas que cuando se encuentran con el texto de San Pablo que no les conviene entonces el que está mal es San Pablo debo acercarme con humildad segundo debo acercarme con oración el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra necesito que me inspire a mí dame señor entender la palabra que tú inspiraste esta es la oración más corta y más necesaria siempre que nos acerquemos a la Biblia dame señor entender la palabra que tú inspiraste entonces humildad oración tercero he de acercarme con frecuencia es necesario alimentarse de la palabra la dosis mínima de un cristiano bien formado es la liturgia de las horas y la santa misa cotidiana lo mínimo de lo mínimo es eso porque la selección de textos que tienes en la liturgia de las horas es absolutamente magnífica y proviene de siglos y siglos de experiencia de la iglesia hay que acercarse con constancia humildad primero oración dos perseverancia o constancia tres cuatro debo acercarme a la palabra con espíritu de iglesia si no quites ese título de católico y diga yo soy protestante a mi no me vengan con el cuento de que cristianos no el cristiano que quiera llamarse cristiano debe creer en la eucaristía si se dice cristiano y no cree en la eucaristía no cree en la confesión no cree en el primado de pedro está traicionando la palabra cristiano usted lo que es es un protestante hermano eso es lo que es usted protestante se llama usted con todo respeto no lo voy a ir respetar pero usted es un protestante entonces nuestro acercamiento a la palabra debe ser en sintonía con la iglesia por eso es importante meditarla en comunidad por eso es importante asistir a nuestros grupos por eso es importante tener buenas biblias en la medida de lo posible que tengan buenos comentarios católicos humildad oración constancia iglesia y nos falta la quinta obediencia el que escucha estas palabras mías y no las pone por obra dice el señor se parece aquel hombre que edificó sobre arena el que las pone en práctica es el que edificó sobre roca no se te olvide no se te olviden mis manos o tus manos no se te olviden cuando baja la revelación sube la imaginación y con la imaginación la idolatría y empiezo a creer en el Dios que yo me imagino el que a mí me conviene el que el mundo me enseña y me pierdo del Dios verdadero que es lo más triste que puede suceder por eso por última vez repetimos nuestras consignas acercarse a la Biblia acercarse a la palabra de Dios con humildad con oración con perseverancia con la iglesia y con obediencia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo